El pescador Te digo que son dos, decía el pescador. El sol y la luna son dos seres distintos, y yo te digo que no, decía el comerciante. Pues son distintos, y te lo voy a demostrar. Así es como el pescador se aventuró al mar en busca de pruebas que le dieran la razón. Tras pocos segundos, salió un gato. Como eran noches de luna nueva, la luna tenía esos días aspecto de gato. No, tú eres solo un gato. Yo quiero hablar con la luna personalmente, repuso el pescador. Pasó más tiempo, y la luna siguió cambiando hasta llegar a ser luna llena. Entonces se convirtió en una anciana tortuga. Te lo ruego, habló la luna con dulzura. Deja tu barca y ven conmigo. Eres mi invitado. ¡Al fin! Exclamó con mucho entusiasmo el hombre. Mira, ya viene el sol, le susurró la luna. Esa noche el hombre durmió feliz en la casa de la luna, sabiendo que el sol y la luna eran distintos, y que él tenía razón. Al amanecer la luna le dijo, antes de que te vayas quiero darte un regalo. Y le dio tres piedras muy especiales, un mineral rojo brillante que pertenecía al sol, una piedra negra de la noche y una gema de color blanco de la luna. Antes de partir le dijo la luna al pescador, toma esta cuerda y haz un nudo fuerte en tu barca. Cuando llegaron a la ciudad, la luna soltó la cuerda, guiñándole un ojo, y continuó su camino por el cielo. El pescador volvió a la ciudad, iluminado por la luz blanca de la luna.